Música Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Hoy tenemos los Maxutov Kassegrain detrás de mi para ponerlos a prueba El 90.250, el Mach 127.500, un clásico Y el Mach 150.800, el mayor de los hermanos Hemos traído una diagonal dieléctrica de GSO y un Hyperion Zoom Para probar con la Luna, a cuántos aumentos nos permite ir con foco perfecto cada uno de ellos Aparte hemos traído la QHI 290, una de las mejores cámaras del mercado La fábrica QHI también ASI, Zen One Optics Para ponerlo a prueba también y hacer fotografías a ver qué conseguimos con cada una de estas aperturas Así que vamos paso a paso a analizarles, ponerles a prueba y sacarles el máximo rendimiento en esta prueba de campo 100 aumentos con el Maxutov D90, perfectamente nítido No observo ningún error óptico, ni coma, ni estigmatismo, ni cromatismo Ni por parte del ocular, ni por parte del tubo Muy fácil llegar a foco y muy satisfactorio Vamos para arriba Ponemos el 8 milímetros, que es la focal más corta del Hyperion A 156 aumentos, mantenemos también el foco perfecto Le ponemos una Marlow y seguimos Tenemos el MAC de 90 a 200 aumentos Se puede enfocar perfectamente y disfrutar de la visión con comodidad Sí que cuesta un poco llegar a foco y se notan ya ciertas turbulencias Pero el enfoque es fino, está bien Sí que es cierto que el pomo al moverse no es tan suave como he notado el resto Este da un poquito más de saltito, no es tan cómodo a la hora de enfocar Pero la imagen se mantiene bien Es cierto también que se nota que empieza la imagen a oscurecerse Como es un tubo de diámetro pequeño Al ir a más aumento se nota ya que la imagen es todavía más cómoda En el sentido en el que no deslumbra, porque ya pierde luminosidad Pero por ahora vamos bien a 200 Bueno, primera sorpresa de la noche 250 aumentos enfocados con el MAC de 90 Es muy sorprendente como me ha costado incluso un poquito menos llegar a foco que a 200 Hemos perdido un poquito de luz obviamente Por ir a más aumento, pero sigue siendo una imagen muy cómoda Y sorprendentemente nítida ¡Wow! Bien, a 300 no, aquí tenemos que frenar Porque ya no se ve nítido, hemos perdido muchísima luz Sí que es cierto que a ratos parece que enfoca pero ya no es una observación agradable El tubo máximo hoy nos va a rendir a 250 que ha sido una verdadera sorpresa Pero los 300 ya no puede con ellos 150 aumentos, estoy en la posición de 10 milímetros Me está dando foco perfecto, no observo ni cromatismo Ni astigmatismo, ni coma Ningún defecto óptico y muy fácil de enfocar Perfectamente nítido, se nota que el tubo está aclimatado Así que vamos a meterle más aumento Estamos a 15 milímetros en el Hyperion Zoom Con una Barlow 2x GSO A 200 aumentos, foco perfecto Facilísimo de conseguir, seguimos con muchísima facilidad de enfoque Y prácticamente cuando he cambiado de 100 a 200 aumentos Prácticamente no he tenido casi ni que tocar el punto de foco Parece como si fuera para focal Tiene gracia, pero realmente voy muy rápido a foco Y con la misma facilidad y nitidez Estamos a 300 aumentos Vuelve a enfocar perfectamente Se nota más la turbulencia atmosférica Tenemos hoy un Jetstream de 24 metros por segundo Y eso se nota en la imagen Pero no demasiado, consigo llegar a foco bien Me cuesta un poquito más Ahora ya tengo que estar un ratito ajustando bien Pero consigo enfoco perfectamente Vamos a seguir abusando de él Lo he puesto a 350 y consigo foco Pero el SING no me permite tener un foco estable Se va y viene el foco Y no tenemos las condiciones ideales Ya no es tan satisfactorio mirar por él Lo he puesto luego a 375 y ahí se me rinde Entonces este es el máximo Entre 300 máximo 350 Que se le puede sacar hoy de partido al Mach 127 Wow, esta imagen es espectacular 200 aumentos con el Mach 150 Y pocas imágenes he visto yo Con esta calidad de la luna a este aumento Espectacular El pomo de enfoque es suave, suave, suave Tremendamente suave Y llegas en un plis a foco No hace falta ir y volver a ver dónde está el foco Son 200 aumentos clavados, nítidos y fáciles A una resolución espectacular Increíble Dicen que el aumento teórico máximo de un telescopio Es el doble de su diámetro En los Maxutov hasta 2,5 o un poquito más Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa aquí muy grande Porque he puesto antes 300 aumentos Y me los ha hecho perfectamente Y ahora estoy a 500 aumentos Y me sigue enfocando como si buscara el foco en 300 Es espectacular 500 aumentos con foco perfecto Sí que es cierto que me genera un halo de luz Que lo atribuyo más un reflejo Pero es que llego muy fácil a foco Muy fácil Ahora seguiremos metiendo aumento Pero la sorpresa es monumental Lo que sí que me genera es un halo de luz Y veréis que el Maxutov no tiene parasol Tendría que haberle puesto parasol Y tengo una farola muy cerca Que me está generando un reflejo interno Si giro un poquito el ojo Pierdo el reflejo Y veo perfectamente nítido los cráteres A 500 aumentos 562 aumentos El foco ya no termina de ser 100% bueno Parece como que va a enfocar Pero esa sensación es más sensación que otra cosa Aquí ya no es el mismo foco que teníamos A 500 aumentos Que ya era una sorpresa Sí que es cierto que ha ayudado Que tenemos la diagonal dieléctrica de GSEO Lavarlo 2,5 por semiapo Que antes no teníamos una semiapo Era una 2 por normal Esta es semiapo Y un adaptador de autocentrado Para que la imagen quede perfectamente En el tren óptico centrada Y nos dé el máximo rendimiento Con lo cual Hasta 500 no se aguantaba bien Aquí ya Me tengo que rendir esta noche Pero vamos Una absoluta sorpresa Bien Este ha sido el primero de dos vídeos Dedicados al análisis De los Maxutov Kassegren de Skywatcher Habéis podido ver Que en visual se porta fenomenal El Maxutov D90 Es capaz de darnos más de 200 aumentos nítidos Si bien es cierto que es un tubo dedicado Al sistema solar sobre todo Porque es un tubo pequeñito Tiene una obstrucción lineal del 22% Con lo cual no entra tanta luz Podemos utilizarlo para hacer observaciones Y fotografía de la Luna Con el resto de los objetos Los planetas ya se va a ver un poquito oscuro Incluso nos va a limitar El poder meterle un filtro infrarrojo Y con objetos de cielo profundo Vamos a poder ir a los objetos Los 10 objetos más luminosos del cielo No es un equipo Pro Digamos Es un equipo que se aporta Fantásticamente en esta prueba Pero está limitado por su entrada de luz ¿De acuerdo? No obstante sorprendente Tanto a nivel visual Como vais a ver en el próximo vídeo A nivel fotográfico El Maxutov 127 Ha cumplido perfectamente las expectativas Es un tubo que nos da 300 aumentos nítidos Que nos da una visual sorprendente Muy cómodo llegar a foco Muy fácil Llegar a foco Con el resto de los objetos del sistema solar Se va a portar igualmente bien Júpiter Saturno Venus Lo va a captar y fotografiar fenomenal Y los objetos difusos de cielo profundo Nebulosas galaxias y cúmulos Más o menos de magnitud 7 para abajo Los vamos a ver muy bien Incluso con ese plus de nitidez Que tienen los Maxutov Kassegren Como los refractores Pero sin el cromatismo Y luego tenemos el Maxutov 150 Para mí la gran sorpresa de la noche Le metía más aumentos Le metía más aumentos Y no paraba de enfocarme Prácticamente Sale a 2 pulgadas Lo cual nos da una ventaja muy grande A la hora de poder visualizar cielo profundo Con oculares de 2 pulgadas En fotografía Como vais a ver en el próximo vídeo Se ha portado también bastante bien Y luego el sistema que hemos montado Pues es óptimo Para él Con el sistema de autocentrado De 2 pulgadas o 95 Con la QHI 290 Y luego veréis que hemos hecho La prueba de fotografía Con una Barlow 225 De Bader Hyperion No obstante Es sorprendente La capacidad de llegar a foco Lo luminoso que era Y lo bien que se comportaba Aunque le pidieras más Seguía comportándose bien Si bien es cierto Que llevaba aclimatando Aproximadamente Pues hora y media aproximada Eso nos da una ventaja clarísima Los Maxutov Siempre bien aclimatados Porque si no No nos van a rendir Como necesitamos ¿De acuerdo? Entonces esta ha sido La prueba visual Vamos El siguiente fin de semana Vamos a lanzar La prueba fotográfica Para que veáis De lo que es capaz Cada uno de ellos Así que nada más Muchas gracias por estar ahí Por seguir nuestra prueba Y por no dejar de seguir El siguiente vídeo De fotografía Con Maxutov Cassegret